ok mi gente saludo aquí les traigo un vídeo de cómo resetear luz de aceite y filtro de diésel gas hoy en este caso tenemos una 2 ram 3500 2017 trades man algo así ran 2500 3500 perdón 2017 va a aplicar prácticamente para cualquier modelo de dos ram de las últimas vamos a decir 2015 en adelante por ahí más o menos vamos a voltear a fíjense lo siguiente si usted tiene el tablero así probablemente ésta sea su forma es muy fácil lo primero que vamos a hacer es conectar la llave en el room sin encender que encienda todo el tablero pero sin encender a apagar el aire acondicionado para que no haga bulla ok ahí está una vez que estén ahí se vienen a estos botones y para empezar para caer en el menú le van a dar al de atrás a éste fíjense si le dan ahí él les cae en el menú verdad después por aquí mismo se van al siguiente paso que es información del vehículo una vez ahí le dan a la flechita siguiente adelante y van a caer en todos los mensajes fíjense este es fuel filter life vida del filtro de diésel verdad dice que está en 28 por ciento entonces ahí mismo les va a decir ven reset tienen que dejar pisado esta misma la de adelante la dejan pisada y les va a preguntar confirmar reset esto se le dan al de abajo y es y le dan al de adelante para aceptar ok voy de nuevo dejan pisado al delante les va a preguntar le dan sí dan adelante ahí está 100% verdad entonces ahí mismo le van a dar entonces hacia abajo y van a buscar la opción batería eso es contaminar el freno de motor las libras de presión del turbo todas las temperaturas y presión de aceite eso no sé qué es es la presión de aire de los cauchos temperatura de coolant temperatura de aceite a este es temperatura de aceite de transmisión y este es temperatura aceite del motor no marca aquí porque no está encendido el motor presión de aceite del motor está en cero porque está apagado aquí está bueno ya yo le habían dado pero una vez que caigan aquí es el mismo procedimiento dejan pisado el de adelante les va a preguntar si quieres resetear lo le vuelven a dar y se les va a poner en 100% después simplemente lo que tienen es que darle al de atrás y vuelven atrás y vuelven a la opción donde lo quieran tener le dan adelante para escoger y ahí está eso es así se resetea por ejemplo por lo menos la vida del aceite cuando le haces cambio de aceite y el filtro de gas hoy él te lo va diciendo ahí cuando te pida que lo cambien usted lo cambia el aceite ya sabemos que es por millaje espero les haya servido el vídeo recuerden suscribirse al canal darle like y seguimos haciendo vídeos mi gente estamos activos saludos